Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos un anecdotario, este día va a tocar temas sensibles, temas sensibles porque, ah, cómo hay gente mañosa, güey, qué pedo con la gente mañosa, con las ganas de manipular a las otras personas y más se da, bueno, no sé si más se da porque pues obviamente nada más he vivido en esta época, iba a decirles que más se da en esta época donde somos creadores independientes y donde las marcas nos contactan directamente y piensan que pueden hacer las cosas pues como se les pegue su regalada gana, ¿no? Entonces junté una serie de micro anecdotarios donde podemos platicar acerca de las veces que la gente ha querido pasarse de lanza haciéndose los listillos, haciéndose los gandallas, güey, mala leche, como tratando de manipularte, güey. Uno de los últimos que hubo fue para un programa de televisión, un programa creo que para una plataforma streaming, no quiero decir nombres porque ni siquiera sé bien cuál va a ser, si es que se va a hacer ese proyecto, si es que se logra, pero además pues no tiene la culpa la plataforma streaming, sino estos productores que quieren hacer las cosas a la mala y ya después venderla y que la distribuya pues alguna de estas que pasan series y películas, etcétera, etcétera. El punto es que me echan un grito a mí y me dicen, oye, va a haber un programa de bromas, pero va a ser como bromas entre familia y específicamente bromas entre hermanos. No sé si es, yo creo que al final del día no hay como tantas posibilidades como para hacerla así de bromas entre hermanos. Está más difícil, ¿no? Yo creo que al final van a terminar haciéndolo entre familia o entre mejores amigos. Un poco como lo que hacía, este, ¿te acuerdas de Ashton Kutcher en MTV? ¿Punk? Exactamente, güey, ¿te acuerdas? Que hacían unas bromas así cabronas con una producción brutal, ¿te acuerdas? Estaba muy cañón. Un poco así creo que lo querían hacer. Me hablan, me contactan, me dicen, oye Alex, ¿te gustaría ser parte de esto? Queremos que le hagas una broma a tu hermano. Ja, 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 ustedes que son bien bromistas entre ustedes. Que le hagas una broma a tu hermano, que esté cabrona, que esté así como pesadona, pero que no sepa él. En primer lugar, las bromas no me encantan, güey. ¿Cómo lo puedo decir? O sea, es difícil y no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Porque, pues, güey, me dedico a echar desmadre y me dedico a sacar risas. Pero siempre lo he dicho, en un tono consensuado, güey. Hace poquito también nos proponían hacer un programa de radio, pero querían que incluyéramos bromas. Lo cual involucra que yo le hable a un famoso, a un youtuber, a un cantante, a una actriz, y me los cotorree. Y le rompo la madre, ¿no? O sea, les hago perder su tiempo. Los uso para mis propios fines y no está tan chido. Ya lo platiqué alguna vez. No voy a decir nombres, pero un día sí me hablaron, güey. En la madrugada, no sé. Madrugada, por decirte algo, ¿no? No me acuerdo si era la una de la mañana, la medianoche. Y me hablaban como cotorreándome, haciendo la voz del escorpión. Y ya después me enteré que era un cuate que había conocido en ese momento hace relativamente poco. Y para ganarse un carro, dio mi teléfono, güey. Y me habló. Y además, le atinó justamente el día que menos me dio de haber hablado. Primero, no se hablan a esa hora, ¿no? No son horas de hablar. Y segundo, yo tenía a uno de mis hijos enfermo, con calentura. Yo preocupado, mi esposa preocupada. Me hablan y me empiezan a decir una bola de pendejadas. Güey, me sacó de pedo cabrón. Y ya después me enteré para qué era. Dije, chale, güey. Digo, si van a hacer eso, sí, a lo mejor se salen con la suya una vez. Ya después, pues, quedan exiliados de cualquier plan que uno pueda tener para más adelante. Ese es el pedo. Con ese contexto quiero decirles que está cabrón. No está tan chido ese pedo de las bromas, güey. Y obviamente, pues, aquí se los digo abiertamente. Yo cuando me dicen eso y sabiendo lo delicado que puede ser este tipo de cosas, yo pregunto. ¿Pero qué? ¿Nos ponemos de acuerdo y entonces se arma eso? No, no, no. No le tienes que decir nada. Y hacemos todo el desmadre para que tu hermano caiga en la broma. Y yo, no, pero no está chido, güey. No le voy, o sea, yo no sé qué tipo de broma quieren que les haga, güey. ¿No? A lo mejor quieren que les haga una broma cabrona o no. Pero no está chido. No voy a hacerle eso a mi hermano. No lo voy a usar. Porque además, obviamente, es para una plataforma. No es para un video mío donde yo monetizo si quiero y si no, no. Sino además, voy a usarlo para un programa de televisión que se va a ir a través de un streaming. ¿Y no lo voy a pagar? ¿O cómo? Entonces, güey, dime a qué famoso quieres. Y yo te lo consigo y me lo chingo y le hago la broma. Y entonces ya lo grabé y ya chingué. Obviamente, pues, es mucho más complejo que eso, ¿no? Tienen que firmar un release de derechos de su propia imagen, etcétera, etcétera. Entonces, involucra muchas cosas. ¿Cómo crees que yo a mi hermano le voy a poner un 4 para hacerle una broma? ¿Dónde a lo mejor? No sé si le vamos, o sea, si tú tengas pensado en que le vamos a pagar o no. Y entonces, ok, porque obviamente supongo que quieres pagarme o que hay un presupuesto para mí. Porque yo te voy a ayudar a organizar toda la broma. Lo que yo cobro no es lo mismo que lo que va a cobrar mi carnal o lo que va a cobrar alguien más. Y yo no puedo dar por entendido que ellos ya lo van a aceptar. El punto es que yo lo vi muy complicado. No creo que en ese contexto ellos quisieran desembolsar un dinero que valga tanto como para que yo me queme y haga probablemente haga que mi hermano se enoje. Mi hermano es una de las personas que más amo en el mundo. Entonces, no hay dinero que pague eso, güey, ¿no? Que pague tradicionalmente su confianza. X, quítenle esa parte romántica. Era toda esta parte de organizar la broma y de aplicársela a mi carnal y de dar por entendido que él... El punto es que les dije que no. Y adivina qué, güey. No sé si al mismo tiempo o al siguiente día le hablan a mi hermano y le dicen lo mismo. ¿Qué? 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 Obviamente mi hermano y yo nos decimos todo, güey. Y me habla mi hermano y me empieza a platicar el proyecto al cual lo habían invitado. Y le dije, no mames, hermano. Ayer me hablaron, güey. Neta, sí. Y le mando la captura, ¿no? No mames. Obviamente le dijeron lo mismo. Queremos hacer un programa, no sé qué. Y que tú que se lo apliques a tu hermano. No le digas nada. Pinches manipuladoras de mierda. Perdón por... Pero se lo ganaron, güey. Cabrón. Y obviamente mi hermano ya les contesta así con todas las letras, ¿no? Ustedes contactaron primero a mi hermano y le están ofreciendo exactamente lo mismo. Nos contactan por cada quien por su lado para chingar o no sé pa' qué. Yo no trabajo así. Gracias, güey. Con honor hasta el final. Porque ya mi hermano estaba como avanzando en negociaciones, ¿no? Obviamente me iba a tener que platicar, me lo iba a tener que decir. Y ya cuando nos damos cuenta que estos güeyes eran unos gandallas y que querían manipularnos. Y dije, güey, te la pelaste, güey. No hagan eso, cabrón. Y no dejen que los manipulen. O sea, yo se los estoy comentando, sí, como chisme, como siempre aquí en este anecdotario. Pues para compartirles algo que me pasa. Pero tomen lo que quieran tomar sobre esto y hagan las cosas. El otro día, hablando de manipulaciones. Un cuate me invita a su fiesta. A su fiesta de cumpleaños. A su fiesta de cumpleaños se supone que, pues, de sus amigos, ¿no? Pues no somos grandes amigos de la vida. Pero además me manda su lista de invitados, güey. Donde aparecían varios youtubers famosones. Pero me empieza a decir, sí, va fulano, va sutana, va perengano, va fulanita. Pero obviamente antecedido por ti, invita a mi cumpleaños. Ya me confirmaron tal, tal. Como si yo fuera a ir a un cumpleaños porque invitó a alguien famoso. Si yo voy a ir a un cumpleaños de un amigo, es porque quiero a ese amigo. No porque le confirmó tal o cual personalidad para asistir. Eso vale madres. O sea, el cumpleaños de un amigo es para irlo a festejar a él. Cuando sucedió eso, dije, verga, güey. O sea, ¿cómo crees que yo te voy a decir que sí? Y aparte, obviamente entiendes que en el mejor de los casos, en el momento que yo le confirme, va a usar mi nombre para decirle a alguien más que vaya. Ya sea a otro de sus amigos o a alguien que quiere famosear o a una marca para que hagan la cobertura del evento. ¿Qué pido? Eso no se hace, cabrón. Eso lo haces como en una alfombra roja, en un evento donde tú haces el release y le haces la convocatoria a los medios de comunicación. ¿Quién va a pasar por tu alfombra roja? Y no muchas veces sucede, además. Pero que me lo hagan en un cumpleaños. Y dije, no mames, o sea, jamás voy a ir a un cumpleaños donde te estás utilizando el nombre de alguien más para que yo te confirme. Porque a lo mejor usas también el mío para que alguien más te confirme. No, güey. ¡Qué pedido! ¡No hagan eso! ¡Por favor! Otro, otro. ¿Quién es otro? Ya se los he dicho muchas veces. Muchos de los premios que entregan ya sea un canal de televisión, una revista, una marca, muchas veces gana quien logre que sus fans le hagan más promoción gratis a esa marca. Alguien, un día me nominaron en una categoría de comedia junto con otros amigos y me dijo uno de mis amigos, ¿vas a ir? Le dije, güey, no voy a ir porque obviamente manipulan todo esto para hacer una campaña totalmente gratis y se ahorran todo lo que pudieras cobrarles tú para hacer esto. La neta, te lo digo abiertamente, si tú quieres ganar, confirmales que vas a ir y vas a ganar. Porque así la gente vote por ti y ganes. Pero si tú no vas, no te van a dar el premio y no te van a anunciar como ganador. Es una cosa, no sé si lógica. Pero, pues obviamente, su objetivo es tener promoción, la mayor cantidad de promoción gratis. Y entonces está cabrón. Y hay veces que me han invitado a premios hechizos, güey. Fuimos timbados. No, mami, o sea, que ni existen. Obviamente, o sea, les estoy hablando de un contexto en el que vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? No todo lo sé yo en la vida, ni en mi equipo. Y caímos hace algunos años en una. Vuelvo a lo mismo. La primera vez es culpa de alguien más. La segunda vez que caes ya es tu culpa, por pendejo, ¿no? Si no aprendiste la lección. Entonces, en aquella ocasión, hace algunos años, nos invitaron y nos manipularon a través de otras entregas que no existían, con unos banners que no existían, en un premio que no existía. Pero todo era para que yo fuera a un evento, a un antro, güey. Ni siquiera era aquí en México. Y entonces llego y me doy cuenta que eran unos premios inventados, güey. Y entonces, tan inventados eran, que cuando me pasan a mí a recibir el premio, me subo al escenario, me dan el premio y me dan el micrófono. Y se abren todos. Y yo así de... Muchas gracias a todos. He hecho un speech así de 30 segundos, ¿no? Como para agradecer y todo. Y todos así. Toda la gente esperando que yo hiciera como un show, güey. Estaban todos esperando, porque así se los vendieron. Ya después me enteré que así se los vendieron. Y los conductores me dicen, pero a ver, o sea, a ver, se los dejamos para que haga el suyo. ¡Ah, chinga! ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Quieres hacer lo mío? Para que te eche una serie de chistes, haga un stand-up, platique un anecdotario en vivo. No sé, güey. No sé qué se estaban imaginando ellos y cómo se lo habían visualizado en su mente para manipular de tal forma en que pudieran llenar su evento conmigo de invitado para recibir un premio. Obviamente eso es lo que me decían a mí, pero en realidad lo que ellos querían era que yo hiciera una presentación gratis y a través de eso convocar a la gente. Pero me di cuenta, ya en el escenario, obviamente, ¿no? Si me doy cuenta antes, pues ni me subo ni voy. Entonces es como, madre, güey, te sientes bien pendejo, güey. Te sientes bien usado. Entonces yo dije, o sea, yo estaba en Escorpión y yo les dije, no me acuerdo cómo me defendí. Esa vez, pero decían, ¿ah, qué? ¿Quieren show y todo? Pues a mí me invitaron para recibir un premio, ¿no? Para hacerle show, pero de todos modos no se pierda, no sé qué. Y ya me cotorreé dos, tres güeyes y ya, güey. Yo lo que quería era bajarme porque me estaba sintiendo sumamente usado, güey. Pero ellos me querían en el escenario explotar de tal forma de que yo no me diera cuenta que me lo estaban aplicando. Yo, en el momento en que, este, ya la verdad estaba frente a mis ojos, pues ya traté de bajarme del escenario y todavía como que hasta como ofendidos, ¿no? Así, güey, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no traigo nada preparado? ¿Por qué me están manipulando para venir por esto? Pero, no mames. Y vuelvo a lo mismo. Eso lo vas aprendiendo con los minutos en la cancha. Ojalá, güey, dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena. Dicen que nadie puede tener una lección si no le pasa, ¿no? Y por más, pues como papás, güey, ¿no? Cuando tu papá te está ching y jode diciéndote que él tiene más experiencia que tú y que le hagas caso y que tú dices ¡Déjame vivir mi vida, papá! Y no le haces caso y la cagas. Pues bueno, espero. A mí me encantaría que hubiera alguien que me hubiera dicho ese tipo de cosas, güey, ¿no? Entonces, si pueden aprender la lección de manera indirecta ¡Qué chingo! Ya sirvió para algo estos minutos en que le diste play al video. También, bueno, este ya es el clásico, ¿no? Equipos de relaciones públicas que les quieren ahorrar el trabajo a los de marketing. Un equipo de marketing está acostumbrado a hacer publicidad de un evento, de una marca, de algo. Y entonces contratan a alguien para darle foco y que tenga difusión. Entonces, de repente, te le aplican así de un par de equipos de fútbol hace poco. ¡Vente, Alex! Te invitamos a que hagas contenido. Eres libre de grabar donde quieras, te ponemos lo que quieras, te regalamos una camiseta. Obviamente con la publicidad, ¿no? ¿Pero que esto es una campaña? ¿Y cuál es el presupuesto que tienes? ¿O cómo está el asunto? No, no. O sea, tú haz lo que quieras. Pero, este, sí, estaría bueno que hicieras un par de menciones. Ok, pues muchas gracias, güey. Pero, pues eso es una campaña que a otra persona he visto que les pagan. Y a mí me estás invitando a que haga mi trabajo de gratis. Y... O sea, ahí ves que vale la pena, ¿no? A ver, güey. Si en un estadio me vas a poner a Ronaldinho y hacer un desmadre con él, pues bueno, güey. Ok, cabrón. Lo haces. Y ni así, cabrón, ¿no? Porque ves que te ponen a esas figuras tan grandes que obviamente está involucrado en mucho dinero. Y entonces ya haces una campaña con ellos. Pero también me ha pasado así que me invitan a algún evento, a alguna activación. Y me dicen, oye, Alex, te queremos invitar. Y además, te damos la oportunidad, y yo personalmente me comprometo, a que no nada más tengo tu lugar. Sino, tengo tu lugar y el de tres más para que invitas a tus amigos influencers. No sé, dile a Richo Farril, a Daniel Sosa, o a tu hermano. Y ya nada más como que tuiteen y como que digan sus historias ahí desde el evento. Y digo, a ver, ¿me estás invitando a una campaña? No, no, no. Este nada más es para que ustedes disfruten de la experiencia de ese evento. Y que ustedes usen tal hashtag y arroben a tal marca. Y además, ¿me estás diciendo que yo invito a amigos influencers? En primer lugar, ¿tú quieres que me queme con ellos? Porque se puede malinterpretar. Imagínate que yo fuera inocente, tirándole a pendejo. Y que yo le hable a Richo y Daniel y le diga, oye, vénganse amigos. Vamos a ir a un evento de tal marca, o de tal televisora, o de tal empresa. Y nos dejan gratis que vayamos, ¿eh? No tenemos que pagar nada. Obviamente tenemos que hacer un asistón. ¿Sabes qué me van a decir? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? A ver, ¿a quién quieres hacer pendejo, Alex? O sea, seguramente te estás llevando una lana. Y digo, no mames. O sea, no me metan en esos pedos, en primer lugar. Y en segundo, no nos hagamos güeyes. Obviamente lo que están buscando es encontrar publicidad totalmente gratis. A través de la relación que pueden tener conmigo. Y que yo invite a más gente a que también lo haga de gratis junto conmigo. Así pasa, así pasa cuando sucede. Y justamente es lo que yo les digo. O sea, esto es como muy sencillo. No se deje. Cuando tú tienes una cuenta con cierto número de seguidores. Cuando tienes un canal de YouTube. Cuando tienes redes sociales. Pues obviamente las marcas te buscan. No porque... Por tu bonita cara. Sino porque te pueden tener más alcance a través de ti. A través de los hashtags, de las publicaciones, de los videos. De que tú les hagas. Esto ya es parte de la vida. Es lo que han visto en muchísimos cursos. En muchísimos mensajes. Hacer tu propia marca. Está chido. Pero también debes de aprender a cuidarla. Y también estamos viviendo los pañales. Estamos en pañales en cuestión de marketing digital. Por lo menos aquí en México. Y entonces están formando las bases para que te tomen en serio. Y se gastan millones de pesos en campañas de televisión. Que tienen muy poco alcance. Y con los... Ahora ya desgastado el término influencer. Y muy mal visto en algunas partes. En algunos contextos. Pues contigo quieren no gastarse nada. Y tener el triple o el cuádruple de resultados. Que han tenido en otras inversiones. Entonces cuídense de la gente manipuladora. Manipuladores del mundo. No sé si lo hagan por culeros o por pendejos. Pero ya. O sea. Reseten su chip. Y no se presten a eso. Porque obviamente los que se queman son ustedes. No se quemen ustedes. Si son parte de eso. Si no son gandallas. Y los involucran en una cosa así. Dense cuenta que se están quemando. Y si ustedes son el autor intelectual. También se van a quemar. En el momento que se topen con alguien. Que le gire un poquito más la piedra de lo normal. Y que su invitación no la tomen como una cosa buena onda. Sino como ganas de chingar. Y ganas de ser gandalla. Entonces. Así las cosas muchachos. Espero que les haya gustado esta serie de pequeños anecdotarios. Donde me he topado a gente manipuladora. Saludos. Y les deseamos la peor de las suertes. Mientras que a los que se dedican a tirar buen pedo. Que le toman seriedad. Y que siempre están aquí regalándome lo valioso que es tu play. Te agradezco con todo el corazón. Yo soy Alex Montiel. Por favor sígueme en todas las redes sociales. Y ya sabes si quieres otro anecdotario. Si quieres alguna sugerencia, alguna duda. Se vale escribirla acá abajito en los comentarios. Para que lo tomamos en cuenta. Y próximamente escuches aquí la nueva edición del anecdotario. Yo soy Alex Montiel. Pásalo chido. Nos vemos en el cine. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!